... ¿Quieres decir algo o no? No. Bueno, era un truco para ver si hablabas al micrófono y así probábamos mientras. ¿Quieres seguir probando? Está vacilando aquí. Bueno, esto es titular seguro no hay nada y está dedicado a una de mis mejores amigas, a Olaya, que en su día escribía mucho, me gustaba mucho como escribía y inspirándome así en una historia, pues así dice esto, ¿no? Que habla de que siempre intentamos tenerlo todo como muy atado, muy controlado y la vida a veces pues es un descontrol, ¿no? Venga, vamos. Venga, pues. Quiso perderse el mar abierto y a tres caricias de la playa cruza las calles el viento que baja frío de la madrugada Una nota en la nevera Un discurso en dos palabras Nubes de golos y nada Junto a una foto que hace meses que buscabas Todos son plurales si tú estás cerca Segura no hay nada Segura no hay nada Solo sé lo que siento Digo lo que soy capaz de expresar Y hago siempre lo que quiero Segura no hay nada Solo sé lo que siento Digo lo que soy capaz de expresar Y hago siempre lo que quiero 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 Guiones de pelis que nunca vi Caídas del vuelo entormentadas Perro ladrando a la luna por otro beso Romeo y Julieta en la Habana vieja La mañana en que aparezcan tus zapatos bajo mi cama Tu sonrisa de cuello vuelto, absurda torpeza en mis palabras El leitmotiv es que tú vuelvas Seguro no hay nada Solo sé lo que siento Digo lo que soy capaz de expresar Siempre lo que quiero Seguro no hay nada Solo sé lo que siento Digo lo que soy capaz de expresar Y hago siempre lo que quiero Y hago siempre lo que quiero Y hago siempre lo que quiero Mentira, mentira, mentira Se hizo verdad Triangulando cama, teléfono, puerta Esperando a la esperanza en el sofá Escuchando aquí quien crece la hierba Praticando lo que me enseñaste en otras piernas Seguro no hay nada Solo sé lo que siento Digo lo que soy capaz de expresar Y hago siempre lo que quiero Seguro no hay nada Solo sé lo que siento Digo lo que soy capaz de expresar Y hago siempre lo que quiero Y hago siempre lo que quiero Y hago siempre lo que quiero Digo lo que quiero ¡Digo lo que soylawsdriven! Seguro no hay nada Solo sé lo que siento Yo sé Yo digo lo que soy capaz de expresar Y hago siempre lo que quiero Y hago siempre lo que quiero Y hago siempre lo que quiero